Me parece que en el primer tiempo jugamos bien, me parece que tuvimos varias situaciones de goles, capaz que me parece que tuvimos el control del partido y bueno, por esas cosas nos hacen un gol y ellos por ahí se acomodaron, pero hasta que tuvimos con el resultado arriba y el control del partido me parece que hicimos bien las cosas, tendríamos que haber terminado con uno o dos goles más. Y bueno, el gol ese ellos se lo llevan al vestuario y bueno, después en el segundo tiempo fue muy duro, todos los equipos están bien preparados y bueno, creo que tuvieron un par de situaciones claras de ellos y nosotros tuvimos muy poco en ataque y bueno, son cosas a corregir, por ahí cuando tenés los momentos de partido hay que aprovecharlo porque esto es todo muy parejo y bueno, pero por suerte ganamos los partidos y eso es lo importante. Bien, bien, me decís que el primer tiempo por ahí se dio lo mejor del equipo, ¿es lo que vos pretendés de argentino? Sí, 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 el tema es encontrar un buen funcionamiento, encontrar, o sea, ojalá podamos tirar a la cancha lo que hicimos en la pretemporada, ¿viste? Trabajamos mucho y bueno, y por ahí, ¿viste? Cuando no se te da el resultado parece que lo que hiciste no estuvo bueno, pero hicimos una muy buena pretemporada, hicimos varios partidos de pretemporada que nos había ido muy bien y bueno, pero bueno, hoy ganamos y nos encaminamos de vuelta mientras nos mantengamos los ocho clasificados, vamos bien. Tenemos que mejorar mucho el juego, es lógico, ¿no? Seguro. Y obviamente que ustedes tienen un plantar de jerarquía, hoy por ejemplo Franco Roloni hizo los dos goles, que sabemos que tuvo una muy buena pretemporada, está bueno que a poquito ellos se vayan también destapando y mostrando su mejor versión. Sí, sí, porque son, a ver, son jugadores de experiencia, ¿viste? Tenemos varios jugadores de experiencia que han jugado muchos años acá en el club y bueno, y por ahí, ¿viste? De a poquito se van a ir soltando y creo que vamos entendiendo la competencia de esta Liga de Perancina, que por ahí es distinta a la que ellos estaban acostumbrados a jugar. Pero bueno, vamos bien, hoy ganamos y tenemos que mejorar en el juego, es lógico, ya lo sabemos, eso nosotros. Y bueno, y por ahí no sufrir en un resultado cuando lo ponés a tu favor. Me parece que en vez de sufrir teníamos que haberlo definido por hacer un par de goles más en el segundo tiempo, más allá que es esportivo, es durísimo, porque es durísimo, la verdad, los equipos son todos muy parejos, pero bueno, me parece que hay que pensar en nuestro equipo y no en los demás. Sí. Bueno, gracias Castor y bueno, felicidades por el triunfo. Dale, dale, muchas gracias y bueno, y de paso vino bien el triunfo porque otra vez mucha gente a la cancha y eso es tan importante. Mucha gente, creo que había como cerca de 250 personas. Bueno, y ojalá que nosotros con los entrenamientos podamos buscar mejor versión, mejor rendimiento que el de hoy para darle alegría al hincha argentino que, bueno, nos está apoyando muchísimo y tanto de local como de visitante, así que bueno, eso quería decir también un poco de la gente.